¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender cómo agregar un calendario. Una vez hemos entrado en el calendario y estamos en la página principal, en la barra de herramientas superior encontramos la pestaña Agregar calendario. Pulsamos y se nos desglosan varias opciones. Si lo que queremos es agregar un calendario personal, donde poder poner nuestras reuniones, cenas, etc., le damos a Calendario secundario. Y si miramos a la barra de la izquierda, vemos que se ha generado automáticamente. Le ponemos un nombre para poder identificarlo y ya podríamos añadir los eventos o reuniones que tengamos. Yo, en este caso, le voy a llamar Reuniones de padres y en él voy a marcar todas las reuniones que tenga con los padres de los alumnos. Si lo que queremos es poder ver los días festivos, volvemos a pinchar en Agregar calendario y hacemos clic en Calendario de días festivos. Seleccionamos el país que queremos, en este caso España, y le damos a Guardar. Y ya tendríamos el calendario con los días festivos del país seleccionado. Si tenemos un calendario de Internet que queremos agregar a nuestro calendario, volvemos a hacer clic en Agregar calendario y pulsamos en la pestaña de Internet. Introducimos el link, le ponemos un nombre identificativo y le damos a Guardar. En la pestaña Calendarios interesantes nos aparecen calendarios que se han subido y están a nuestra disposición. Por ejemplo, si queremos crear un calendario con los partidos de fútbol de la Liga, hago clic en Deportes, Fútbol, selecciono el país, España, La Liga y selecciono lo que quiera. Una vez hecho clic y sale el tic, puedo darle a la cruz y ya lo tengo. En el lado izquierdo de nuestra pantalla nos aparecen todos nuestros calendarios. Si pulsamos sobre ellos, nos aparecen en el calendario los eventos de ese calendario y si volvemos a pulsar, dejan de aparecer. De esta forma podemos ver todos los eventos a la vez o centrarnos solo en los que nos interesen cada momento, pudiendo configurar también el color de cada uno de los calendarios situando el cursor sobre el calendario en cuestión. Haremos clic derecho, seleccionamos color y le ponemos el que queramos. Lo mismo hacemos para poner un símbolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!